Con el objetivo de fomentar las buenas prácticas, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo reconoció a empresas de la región. En esta ceremonia anual, el CENSE premió a seis instituciones regionales que más capacitaron este año a sus empleados a través de la franquicia tributaria. Y es que en este servicio aseguran que de esta forma se mejora la productividad y desarrollo de los trabajadores. Son aquellas empresas que han destinado más recursos dentro de lo que permite el mecanismo que es hasta el 1% de la planilla de remuneración anual para poder invertir realmente en capacitación y poder lograr tener una muy buena base de formación de personas, de inversión en capital humano. Y en esta idea de fomentar el uso de la franquicia tributaria se entregaron premios en distintas categorías donde fue reconocida la Universidad de Concepción por su destacada gestión en la capacitación de sus trabajadoras. Por diferentes razones, nuestro personal femenino ha sido este año capacitado más que el masculino. Pero lo normal es que la universidad tenga un volumen de personal capacitado muy alto. Y esto forma parte de nuestras políticas desde siempre, a lo cual nos ayuda mucho naturalmente de capacitar. Según cifras del CENSE, por intermedio de las franquicias de 2011 se han capacitado 70.000 personas con una inversión público-privada que supera los 10.000 millones de pesos.